Ya comenzó el Festival de Granos de Bogotá con una variada programación que inicia aquí en el Parque del Lago. FESTI Fantasía es uno de los montajes que más demanda tiene por parte de los niños durante este festival. Una piscina con esferas gigantes es una de las novedades de esta versión. Con limpios elásticos, caminatas dirigidas y dinosaurios animatrónicos son las actividades de este parque. A partir de este miércoles 10 de agosto se realizará aquí en el Palacio de los Deportes de Bogotá las Noches Temáticas. Con obras de teatro, homenajes musicales y un recorrido a través de la danza, estas Noches Temáticas irán hasta el 12 de agosto. Y para concluir este recorrido, el Parque Simón Bolívar es el escenario de la playita y de las cometas. Como todos los años, la playa de verano es sin duda la atracción principal. Niños y adultos disfrutan de la única playita a 2.600 metros más cerca de las estrellas. Y durante 15 años que lleva al festival, elevar cometas es el plan ideal de los capitalinos. Esta es la gran fiesta que tienen los bogotanos, fiesta de cultura, recreación y deporte al aire libre. Es gratuito para todas las edades. El festival de verano concluye el 15 de agosto. Esto ha sido todo por hoy en las noticias de la...